Hola, buenos días, mi nombre es Laura, miren, ahora lo que voy a hacer es que en este vasito de esta licuadora, me voy a, aquí en esta, me voy a preparar un café, ese café va a llevar dos cucharaditas de coco, me dijeron que se broma el coco, el aceitito o la mantequita de coco es rico para agarrar energía, yo ayer me sentí un poco caída, no sé si por el calor que estaba, pero igual yo quiero tratar y ahorita lo que voy a hacer es que me voy a hacer una tabla una taza de café con dos cucharaditas de coco, déjenles muestro aquí ya tengo mi tacita preparada de café va bien caliente aquí tengo este este aceitito de coco de aquí yo le voy a poner dos cucharadas es primera vez que lo voy a tomar, bueno, está todavía la tapadera yo les voy a dar a saber, como me siento si se los voy a recomendar o no se los voy a recomendar, ok y lo metí al refri, ya estaba fuera, pero voy a meterlo al refri anoche para que se pusiera durito, pero no sabía que me iba a costar trabajo sacarlo dicen que es muy bueno, yo quiero tratarlo y así para dejar de tomarme el café con azúcar como ustedes saben, soy diabética, tengo diabetes tipo 2, me inyecto insulina y aparte tomo pastillas de 500 miligramos tengo que ir al trabajo, ojalá esto no me vaya a hacer mal en el trabajo, me vaya a andar mandando al baño cada rato pero vamos a calarlo, nada pierdo, verdad que difícil es, de verdad como cuesta sacar este y también me están dando ganas de ponerlo en mi pelo mi pelo es chino se me pone reseco a ver que beneficio me da también a mi cabello, este aceite bueno, yo creo que ya con este que logre sacar, va a ser suficiente bueno, yo creo que ya no me voy a meter al refri bueno, me gustó esa consistencia aparte que me dale mi mano me doy a mi mano para estar sacando ok ah bueno, es muy deliciosa está rico está rico me voy a poner a mucha caliente para que no se vaya a bañar el vaso por la botella el vaso por la botella un poco bien rico en las manos, me siento bien cremosita bien liciosa listo por la botella y el vaso de la licuadora que delicioso ok, vamos a disfrutar del rico cafecito con aceite de coco está bien delicioso ahí tengo una olla que voy a poner un poco de brócoli y zanahoria a cocer también voy a agarrar un poquito de brócoli y voy a poner unos huevitos duros a cocer voy a poner unos huevitos a cocer para hacerlos en huevitos duros el brócoli y la zanahoria la vamos a compartir porque tenemos un perrito y ya le preparo a mi hija su comida noche yo le voy a poner un poco de brócoli y zanahoria rallada que le encanta de verdad está rico espero en Dios que me haya gustado y ya le he dado unos buenos tragos y ya le he dado unos buenos tragos un poco de grócoli un poco de milagre lo voy a poner un poco de milagre el otro un poco de milagre mancha todo Y ya tenemos los animalitos, hay que agregarlos. Mucho, porque son, como si fueran parte de nuestra familia, no bien son parte de nuestra familia al momento que aceptamos el cachorrito con el pelo. Hay que alimentarlo bien, tomarlo. Y no voy a poner un cachorrito en el agua. Y no voy a poner un cachorrito en el agua. La voy a poner entera a coser. Ya cuando esté cosida, ya la voy a cortar en pedacitos para que lo sea un poco más fácil. ¿Saben qué? ¿Cómo te estoy sintiendo? Algo raro. Pero si me gustó el sabor. Pero que no tiene la necesidad de ponerle azúcar ni crema. Está bien delicioso. Y los labios lo siento bien, bien suavecitos. A diario se tiene que tomar una una tacita de café. Pues vamos a ver qué buen beneficio nos da, ¿ok? Yo les voy a tener al tanto. Yo les voy a platicar si me funcionó o no me funcionó. Hoy estamos a 2 de julio. Y yo les voy a mantendré, mantendré, yo los mantendré informados. De si es un buen resultado, de cómo me siento. Con qué efectos tengo con el café con aceite de coco, ¿ok? Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos y muchos besos. Espero les guste mi video. Y se suscriban y le den me gusta, ¿ok? Los quiero mucho. Bye, bye.